amigos un saludo muy especial para cada uno de ustedes aquí les presento a sarahí aguilar haciendo sus tortillitas hola cómo están haciendo unas tortillas de maseca en lo más delicioso con tortillitas ahí con unos frijolitos unos huevitos miren así quedaron las tortillas y aquí ya estoy sacando unas tortillas que ya están miren así están quedando las tortillas ahorita aquí están en el en el comando y pues esas muchachitas que pasan solo metidas en el teléfono tienen que miren aprender a hacer tortillas a ayudarles a sus mamás ayudarles en el oficio en la cocina aprender pues para el día de mañana se casen sepan hacer todo miren aquí nomás y un saludo ahí a elías sánchez miren ya están las tortillitas bueno eso es todo aquí estoy unas tortillitas y que tengan un buen día gracias si les gustó el vídeo denle like suscríbase si no se ha suscrito a cultura c.a saludos y bendiciones